Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, aquí no hay miedo Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Lo que son quitas, de chambaquitas no pedí atención Siempre me están en la paja, así que me entieras con tu alcho y la puerta en la caja Siempre tipo que un periódico monster Vamos a matarnos como fuerte Puedes ver con el bóster A ver no se le trae el rostel Se le puso el rey maestro y la chedida Vivo en el poste Cuando dice que no me despiden Y en mi me conocemos de que este grito Seré quien lo guíe Botándonos como wizard Que se le sombranzao el diesel Maquillo Que tu es rico Que tu es rico Que tu es rico Que tu sabes que te es rico Que tu es rico Que tu es rico Que tu es rico Que tu es rico Te escucha en un barrio Mi nato encima Mi amor por esa culpa Que lo vendía Que tu es tu marina Una, una, una Y la gente me rica Mi tesis me corte Chiquita con el pulque en la santa Pero ahora se aplicó el tel Me manda un poquito Que eso que se rompe Que eso te haces fuera de mi Vamos para el sombrero Que te va a hacer un problema Si me dice que vas a dar Que tu es rico 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 Dime eso ya quien tú eres Pa' conterme a mí ¿Quién tú eres? Ahora pero ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Dime eso ya quien tú eres Pa' conterme a mí ¿Quién tú eres? Ahora pero ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Tú me cojas los pilas, tomando de mí y yo haciendo miles Otra mala que encima de los pilas, hey Tú robándome y si yo no te pide Que quiero en Uruguay y en Chile, hey, hey Otra que me tira, que es tanque Él no se mira, que a mí no te caes No tengo una vida, tú me tira en tu casa y yo te ira Voy a la vida y no me tira en tu casa Te pones más duro, te quédate Hoy estoy animando, te voy a ir al plato Todavía está conmigo, te voy a ir al plato Y el plato era un perro justo completo Hey, 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 hey Sin ti no me jade, tampoco me vas a amar No sé lo que pasa, no te voy a llamar Ya yo me quise No me jama, cuando me cansas de ti No te puma, sin ti no me jade No me jame, no sé lo que pasa, no te voy a llamar Ya yo me quise No me jama, cuando me cansas de ti No te puma, sin ti no me jame, no te voy a llamar No te voy a llamar, no te voy a prender No me jame, no me jame, no me jame, no me jame, no me jame pasar Pero ahora como tú, cuando me buscas, me la pasa Hey, 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 hey A pesar de la noche se vuelve a martillo Como el retomante se volvió en el río Y ya fue tan negro, te ha renunciado Hey, 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 hey A porque ya te he oído que no te he oído Hey, 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 hey Y tú es porque no me jame, yo Hey, 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 hey No te pegas en el pantulón, no te pierdas nada Cuando viste lo mismo, no te pierdas nada Cuando te pierdas solo, perdí nada nada Si puedes dejar de ver una perra no te pierdas nada No te pierdas nada Ahora no me entiendo, ya no me entiendo Obligado con la chica Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo le, yo, yo All youri myями, Nice to happen Yo, yo, yo EsteIIIIIIIII ¡Gracias! 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 ¡Gracias!